Hola, buenas tardes, mi nombre es David Hidalgo, estamos en otro taller más de artes visuales de parte de las unidades de exploración artística de Lima. Vamos a continuar con lo que hemos estado trabajando, que es nuestro libro de autor, ya avanzamos con lo que es la pasta, ya tenemos un resultado, acuérdense de que lo hicimos con material que tenemos en casa, que son pues ropa vieja, cartón que podemos usar, y lo que vamos a hacer el día de hoy es aprender a coser nuestro papel, recordando que también ya aprendimos a hacer papel reciclado, vamos a hacer ahora lo que es la incuadermación, el cosido de nuestro papel, para lo que pues bueno, vamos a ocupar hilo, este es hilo nylon, es un hilo plástico, yo recomiendo este, ya si en casa tienen cualquier otro, pues también lo pueden usar, pero bueno, yo recomiendo este, vamos a utilizar una aguja, vamos a utilizar unos pequeños clavos de una pulgada o media pulgada, de los que ustedes tengan en casa, y bueno, vamos a utilizar un resistor, unas maderas que nos van a ayudar de prensa, como estas, también vamos a utilizar unas prensas, o en su defecto, lo que son unas pinzas negras, digamos de buen tamaño, unas grandes, para apretar lo que son nuestras tablas. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, emparejar muy bien nuestras hojas, que estén al ras, que no tenga una disparidad entre las hojas, para luego generar lo que es una prensa. Prensado el papel, a ver si lo que tenemos que hacer es perfecto, con los clavos, aproximada de medio centímetro, un centímetro de nuestro, de nuestra orilla. Y ya que tenemos las perforaciones, pues vamos a continuar con el cocido de las hojas. Desde aquí abajo, bueno, empezamos a coser, la forma en la que yo lo realizo, ojalá lo podamos apreciar bien con este hilo, es, pues, hacemos el primer nudo, continuamos con el segundo, pero aquí lo que hacemos es, meter, entre el costado, sacar la aguja, sujetar muy bien, apretar bien, y continuar hacia el otro, hacia la otra perforación. Esto lo vamos a realizar en varias ocasiones, para que nos quede muy bien, muy bien, este, reforzado, y no haya, no haya forma de que se nos despaste, o se nos salgan las hojas, ¿sale? Y aquí, bueno, regresamos, regresamos, y así lo hacemos en repetidas, repetidas ocasiones. Ya que tenemos nuestro bordado, lo que debemos hacer es empezar a agregar resistor en la orilla. Esto es para que nuestro cuaderno quede bien reforzado en esta parte, y no se nos deshagan nuestro, nuestras hojas, no se nos, no se nos deshoje. Ya agregado el resistor, solo esperamos un tiempo determinado, media hora para que seque. Ya para concluir, pues bueno, debemos de supervisar el secado, y pues revisar que nuestro, nuestras hojas, al abrirlas, pues no se noten, lo que es el bordado, entre las hojas. Esto, pues nos indica que, pues está, está bien nuestro, nuestro cocido. Bueno, esta es la parte, digamos, más importante, es la que, pues nos ayuda, a que nuestras hojas, o nuestro cuaderno, pues se, se forme. Y para la próxima sesión, lo que veremos es ya, el terminado, o conclusión, del libro completo. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues les agradezco, que tengan ustedes un excelente día, un excelente tarde, pues, agradecer su presencia, y estaremos, atendiendo también, lo que son dudas, o mensajes, a partir de, lo que estamos realizando, y, pues agradezco su, su presencia, que tengan buen día. Hasta luego.